Este tema va sobre la mierda que estamos viviendo hoy, los políticos y toda la corrupción que hay. Pero a pesar de todo, hay una estrella que nos guía y que nos brilla. Y aún tenemos algo de esperanza. No the star is shining. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!